TV Más Informa En una solemne ceremonia realizada en el Salón Municipal de Catemu, se realizó el juramento del nuevo juez de policía local, en presencia del alcalde de la comuna Boris Luxi, los concejales Aurora Medina, Carlos Meneses, Richard Concha y José Vergara, además de los jefes de departamentos del municipio. Con la internación del himno nacional, se dio inicio al acto que continuó con el juramento del abogado Mario Guerra, quien asumió como nuevo juez de policía local de Catemu. Como establece el artículo 304 orgánico de tribunales, se tomó juramento a Mario Guerra con la mano en la Biblia. Juró ante el alcalde Boris Luxi, el secretario municipal Leonardo Martínez y todos los presentes. Bueno, contento obviamente por el nombramiento, una etapa nueva en mi vida, feliz, resultó todo muy bien, un proceso un poco largo, engorroso, donde interviene una parte judicial que es la corta de apelación en la nómina de la terna, y obviamente después viene un tema administrativo donde decide el juez, perdón, el alcalde. Y bastante contento, feliz, feliz con este nuevo desafío. ¿De su origen de dónde viene? De San Felipe, soy originario de San Felipe, me he dedicado al ejercicio libre de la profesión, trabajo también en la Corporación de Asistencia Judicial de San Felipe, y otorgo algunas asesorías, por ejemplo, a la Municipalidad de Putaendo, y como le dije, el ejercicio libre de la profesión. Lo primero es que este es uno de los juramentos que quedaron insertos de la Constitución del 25, cuando, de alguna u otra forma, el poder estaba bastante ligado también al poder eclesiástico, y por eso es un juramento por los santos evangelios, y el juez así tiene que asumir su responsabilidad, y eso es bueno para la gente de fe, lógicamente, que eso los empuja, y los obliga a acometer sus acciones de la forma más recta y en conciencia. Esto es un acto histórico porque el juez que lo antecedió, don Carlos Querney, a quien le agradecemos su trabajo, asumió en Catemu en la década del 70, cuando en este municipio no había juez letrado, o sea, el alcalde era el propio juez, y en ese momento la alcaldesa del periodo era la señora Olga Fischer, ella designó, porque en ese tiempo se designaba, al juez de policía local, don Carlos Querney, y estuvo hasta hoy día, hasta hoy día que se ha acogido al retiro, hasta hoy día me refiero al periodo. ¿Y cómo es el proceso? Este proceso se presenta a un concurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, guiado por nosotros, y la Corte de Apelaciones nombra una terna, una terna, y de la terna el alcalde elige a quien crea, es idóneo para ocupar el cargo. Conozco a Mario Guerra hace muchos años, sé de su honestidad, de su rectitud, de sus conocimientos profesionales, de su accionar profesional, de su accionar personal, y por eso me he inclinado por ser él a quien he elegido de esta terna. TV Más, informa.